Esta noche a las 10.30, no deje de ver, diálogo con Ernesto López, edición especial. A mí un candidato presidencial de ARENA, y me voy a reservar el nombre, me contó que le habían prohibido platicar conmigo, así como estoy seguro que le prohibieron platicar a Norman con Toño Salavarría. Esta es una reunión de sector para hacer una propuesta a una fórmula presidencial, no era una reunión político partidaria, ni mucho menos una reunión. Estoy hablando de la reunión con ellos únicamente. Esos comentarios que yo he oído, solo me recuerdan cómo ARENA devora a aquellos que no están de acuerdo con la cúpula. Se dice, Salavarría se pasa al FMLN. ¡No! Es una deformación de la realidad que mata la inteligencia. No se pierda Diálogo con Ernesto López, edición especial, solo aquí en Canal 21. Tome el control.